Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un día genial. Hoy les voy a hablar de una película que se llama El Rito y tiene una duración alrededor de una hora con 53 minutos. Pero, ¿de qué va esta película? La película trata sobre un chico que se llama Michael que se está preparando para ser sacerdote, pero con el paso del tiempo se da cuenta que probablemente ese no sea su objetivo y tal vez ser psicólogo o estudiar algo relacionado con el arte sea lo mejor para él. Hasta que un día ocurre un accidente y uno de los sacerdotes logra ver lo que Michael es capaz de hacer por las personas, así que le dice que tome un curso en el Vaticano para que pueda especializarse y así tener más fe en lo que hace. Tras viajar a Roma se da cuenta que la ciencia tiene mucho que explicar en las posesiones demoníacas, ya que hay varias enfermedades relacionadas a ello, pero con el pasar de los días lo mandan con un sacerdote que hace exorcismos para que Michael pueda creer en las posesiones y al principio le cuesta mucho trabajo creer. Pero conforme va viendo las pruebas y de lo que los demonios son capaces de hacer, comienza a creer poco a poco, ya que en ocasiones le toca ver cómo la gente escupe clavos por la boca o le toca ver cuando cambian de voz y saben muchos idiomas. También le toca ver cuando las personas tienen moretones sin causa alguna y que muchas veces los demonios predicen el futuro, así que conoce a una chica que es reportera y está ahí porque uno de sus hermanos murió en un hospital psiquiátrico y también desea saber más sobre el tema. Pero cuando él está en Roma recibe una noticia trágica y cuando está hablando por teléfono con alguien del hospital donde se encuentra su papá, en ese momento se logra interferir la llamada y logra hablar con su padre y le dice que espera que regrese pronto y que no sabe dónde está. Y tras esto se retoma la llamada y le dicen que su padre ha fallecido desde hace cuatro horas, así que él no lo puede creer porque acababa de hablar con su padre. Por otro lado, regresa con un chico que está poseído y él le confirma que ya sabía que su padre iba a morir. Así que se siente mal y con esto el padre con el que practica los exorcismos pierde a una paciente y se siente mal. Pero el demonio se apodera de este padre y Michael tiene que ayudarlo con el exorcismo porque se quedan completamente solos. Así que si quieren saber un poco más de esta historia, qué es lo que pasa dentro de los exorcismos y cómo va evolucionando este padre, no se pierdan esta película. Yo espero que sea de su agrado. Espero que les haya gustado esta recomendación. No olviden que estaré subiendo más contenido y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!